Levantarse al colegio puede ser duro para muchos estudiantes, pero quienes más se sacrifican son los que viven lejos de la ciudad. En nuestro sitio web www.portavosnoticias.cl les contamos que en el sector San Antonio de Quellón comenzaron oficialmente el año escolar rural. La escuela más antigua del sector cumple 112 años de vida y fue remodelada especialmente para darle la partida al 2017. La nota es de Canal 2 de Quellón. Con 112 años de vida, la escuela rural de San Antonio es el centro educacional bidocente más antiguo de Quellón y como cada mes de abril, alumnos, docentes y autoridades conmemoraron el tradicional inicio del año escolar rural, esta vez con un solemne acto cultural lleno de tradiciones chilotas para celebrar la entrega de las nuevas dependencias y mejoras de la infraestructura. La escuela antigua la verdad que está bastante mala, se boteaba por todos lados y el viento penetra por las ventanas antiguas como decía yo en mi discurso y hoy tenemos una nueva casa. La comunidad de San Antonio está muy contenta de recibir esta hermosa escuela que con tanto cariño y en veros las autoridades de Quellón nos regalan, nos regalan hoy día. Bueno, un botón de muestra de todo lo que estamos realizando como es la inauguración de esta escuela que tiene 112 años y que por primera vez tiene un proyecto de gobierno comunal para hacer su reposición. Muy contentos por este inicio del año escolar en una hermosa casa nueva que el profesor Robinson, no cierto, nos demostró con actividades de los estudiantes y de los apoderados el compromiso que hay de la comunidad de seguir adelante, de que este es un país que cree, que vuelva a confiar y que la educación es el camino, es la respuesta, la educación es un derecho y entre todos lo vamos a cuidar. Proyecto de mejoramiento FEP con una inversión de 80 millones de pesos que se destinaron al arreglo de las instalaciones y la construcción de sala para profesores y clases, enfermería y nuevos baños. Un importante avance en materia educacional para que niños del sector rural de San Antonio sigan estudiando, ahora más motivados en su remodelada escuela. Los nevados de Longaví son uno de los lugares más hermosos de la región del Maule y a pesar de ello todavía no hay grandes desarrollos turísticos en la zona. En nuestra página en Facebook le contamos que un grupo de empresarios y autoridades locales quieren crear un circuito turístico en una de las laderas que incluya deportes de invierno y lugares de alojamiento de primer nivel. ¿Cómo pretenden lograrlo? Cecilia Rojas de TV5 de Linares nos cuenta. El nevado de Longaví se mantiene como el gran proyecto turístico para el Maule. Una primera expedición observó cuál ladera podría ser potenciada para deportes de invierno. Con el objetivo de seguir avanzando en un centro de montaña, la Corporación Regional de Desarrollo Productivo organizó una segunda exploración, esta vez por tierra. Los pasos siguientes son determinar cuál es la efectividad técnica y a grosso modo estimar el costo de una ruta de penetración al sector identificado por él, que es la ladera surponiente y hacer unos estudios paralelos para determinar cuál es la disponibilidad de agua, que es un elemento vital para desarrollar cualquier tipo de infraestructura o de centros de este tipo. La primera vez que vinimos fue para consignar si el lugar tenía características para hacer un centro invernal o de montaña, más exactamente, lo cual fue positivo. Ahí detectamos que teníamos que hacer un buen estudio de un camino de acceso y lo que venimos a hacer ahora, que venimos con personal de vialidad de Linares, es determinar cuál es la mejor ruta para el camino de acceso, cuánto mide, la cantidad de puentes que hay que hacer y con eso determinar una valorización de lo que significaría partir con la primera etapa que es acceder al lugar. Los personeros del gobierno regional se desplazaron en coordinación con los propietarios del terreno por donde debería realizarse la ruta de acceso. Nosotros estamos dispuestos a cooperar y a ir en cualquier negocio serio, a cualquier propuesta seria, para hacer una cosa de calidad y tratando de preservar lo más posible la naturaleza, que es lo que siempre hemos hecho en este campo. La zona de Esquiable estaba en un sector en el nor-oriente y según el estudio que ha ido arrojando, que hay una nueva ladera que tiene mejores condiciones y que podría ser definitivamente este adelante proyecto. O sea, la idea para terminar con un estudio bancable de la forma de poder salir a vender al mundo que tenemos en la región del Mable, el mejor cerro para poder hacer un centro invernal. Los consejeros regionales buscan conocer la mejor ruta posible de inversión pública. Por año el Mable Sur, la provincia de Linaria ha sido postergada, ha estado estancada en desarrollo y nosotros creemos que lo que hoy día nosotros le podemos proponer a nuestra provincia, al Mable Sur, es el turismo y sin duda que si nosotros llegamos a sacar adelante este centro invernal, tanto la comuna de Longaví como la provincia de Linaria se va a ver beneficiada, vamos a tener un empleo sustentable y nuestra gente va a poder tener trabajo y así limitar esa cifra de desempleo que hoy día tenemos. Con estas dos expediciones, más los estudios de disponibilidad de agua y energía, se espera llevar un informe concluyente al Pleno del Consejo Regional del Maule. Desde diciembre estaba cerrado por remodelación, pero nuevamente abre sus puertas al público. En nuestro Twitter, arroba portavostiles, les contamos que el reestreno del Teatro de la Universidad de Concepción fue todo un éxito y el recinto se repletó para un concierto sinfónico gratuito. Esto abre más espacios para la cultura en la región del Bío Bío. TVU, Universidad de Concepción, nos cuenta. Todo un éxito. Así fue la reapertura del Teatro de la Universidad de Concepción tras permanecer cerrado desde diciembre para ser remodelado. Se ve bien bonito y cómodo. Felicitaciones a la universidad. Me encanta. Realmente hacía falta porque yo estudié acá en la Universidad de Concepción y bueno, de esa época yo recuerdo que todavía no se había renovado. Así que me alegro mucho que se ve muy linda. No podía ser de otra forma. Fue la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción la encargada de reinaugurar el escenario que cuenta con nuevas alfombras, iluminación y butacas. Estas últimas, las más aplaudidas. Me encantó. Quedó muy bueno. Hubo una inversión buena. De hecho, las butacas eran muy antiguas. Estábamos conversando el tema del cine, de los lunes cinematográficos y era un dolor de espaldas hasta terminar la película. Pero así como quedó, quedó estupendo. 300 millones de pesos fueron invertidos para remodelar el principal escenario cultural de Concepción. Un regalo para los penquistas. Nosotros creemos que el espacio donde uno puede disfrutar del arte puede ser cualquiera. Pero claramente, cuando el espacio es más agradable, más iluminado y tiene condiciones más amables, la gente lo disfruta también de una manera más amable. Un remozado interior para recibir la calidad de las actividades que la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción tiene preparadas para la temporada 2017. Y llegó el momento de despedir Portavoz Noticias el trabajo de los 23 canales regionales de televisión abierta Arcatel, que este 2017 cumple 10 años de trabajo y compromiso con las regiones y con la inclusión en nuestro país. Muchas gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto. Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile presentó Portavoz Noticias Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión 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 de Tele